¡Un, dos, tres, intro! ¡Hola mis queridas Ophitobers! ¿Cómo estaría el día de hoy? Estoy muy, muy feliz de estar un día más con todas ustedes y también muy feliz porque ya vieron todos los nenucos que tengo aquí atrás mío que están geniales ahorita los voy a abrir todos y los voy a enseñar para que vean lo bonito que están también porque se nos alcanza a apreciar todo lo que trae y ahora sí que se los voy a enseñar este es el nenuco merienditas porque como ven aquí trae sus cositas para hacerle papilla entonces ahora vamos a abrirlo Miren, trae el nenuco que ya le puse el pañal también lo trae incluido y trae todo esto que ven que son toppers un medidor, su cucharita donde le puedes meter la mezcla de la papilla un colador creo papelito que sí es de verdad esta hijita que no trae nada y el recetario bueno, un librito donde te viene la receta de cómo tienes que hacer la papilla esta licuadora que obviamente funciona mediante pilas que se ponen acá de abajo este, que no sé cómo se llama esta cosa pero es la que va aquí dentro se la puedes cambiar y esta tacita medidora bueno, llevo aquí a la cocina para poder jugar con este nenuco vamos a hacer la de cacao necesitas este cosito que es para medir necesitas del más grande que es 5 mililitros ok, aquí tengo mi cacao le retiramos así ok, dice 70 mililitros de milk que es leche es todo, todo así que vamos a llenarlo listo y al parecer de los ingredientes es lo único así que ahora vamos ya con el procedimiento y ahora hay que darle aquí al botoncito para que funcione y hay que agregar la leche y el cacao a la licuadora y ahora aquí dice que le des en el botón de más que yo creo que es el más rápido así que vamos a darle y ya estoy emocionada para ver cómo funciona miren se le hizo espuma que bonito creo que ya está listo así que vamos a quitarle la tapa oigan, se ve bien rico y miren tenemos dos opciones para ponerlo en su cucharita o en un tupper bueno, yo voy a guardarlo aquí pero pues vamos ahorita como va a darle de comer se lo voy a llenar aquí ahora este cosito naranja lo tienes que poner aquí y vertigo ¡Listo! oigan y de creerles tengo una sorpresita después de que ya se termina su papilla hay que cambiarle el pañal porque el bebé hace popis ok, vamos con esta que es el Lenuco Happy School que esta, créanme que la viste es una de mis favoritas así que vamos a abrirla bueno, esta Lenuco trae esta muñequita que se me está cayendo con su sillita papás, también trae este lápiz que está muy, muy, muy bonito trae su escritorio para poner su lápiz su laptop y la puedes abrir tienen este plumoncito y estas etiquetas de velcro que se ponen aquí que son para el clima y estos cartoncitos de animales estrellitas por si te portaste bien por si te portaste mal o por si te portaste regular estas estampas yo creo para decorar y estos lentes que son para ti para que tú te los pongas y le puedas enseñar a tu nenuco buenos días señorita yo quiero pasar lista porque ok, ahorita vas a pasar lista entonces me va a presentar de su aila maestra Sofía que no cabe ese objetivo no sé qué el día de hoy la clase será de las vocales y de los números y el clima del día de hoy bueno, ahorita está nublado con sol ¿verdad? y estamos en la estación otoño ya casi un día la primer vocal es la A A E I O I U y los números más básicos uno dos tres cuatro y cinco ya casi está por terminar la clase de hoy solo les voy les voy a mostrar uno de un poco de los animales que están en estas tarjetitas aquí hay uno y este es el puso panda esta es una rana ¿ok? este es un linda changuito este es un león este es un cerdito está bastante gordito y este es un pato está muy bonito ok este es el nenuco visita al doctor y trae bueno yo ya lo armé pero miren trae este pequeño nenuco y es un bebé así como muy chiquito obviamente esto es para armar comida les decía esta es una cajita que trae puritas o vendas no sé venditas o no sé como le digan en su país de estas cositas trae esta tablita que es para registrar todo lo de su salud y así esta jeringa de juguete obviamente este termómetro de juguete este coso que es como para medirle la presión una tuna nenuco eso quiero pensar y este biberón y esto creo que es lo más importante es el traductor de lloros y este funciona mediante el sensor no sé como le digan que tiene el muñequito y eso es lo que trae en el botoncito este de prender tu bebé acá traes va a traer este plastiquito este se lo vas a retirar ok en la cajita esta le vas a dar click aquí en el botoncito que es de prender y apagar va a sonar y entonces también en la pancita del bebé tiene que sonar también vamos a ver que le pasa ya está llorando y está llorando por la presión marca con rojo que es la presión entonces vamos a agarrar este y hay que ponerse en el del pie para que ya deje de llorar como bien bebé entonces se la medimos y ya le das click ahí donde te marca y ya dejó de llorar y volvió a llorar ahora que tienes ahora quiere comer así que aquí está el nivelón y le vamos a dar de comer y ya se cayó lo lograste y así pueden seguir jugando con todo este sonido que tiene miren hay que ponerle musiquita para que se duerman bueno y este nenuco está muy lindo les aseguro que se van a divertir mucho con él bueno estos son todos los nenuco que les quiero enseñar de seguro alguno por lo menos les encantó a mi la verdad a todos espero que te haya gustado si es así dale like y si jamás has visto mi cara entonces puedes suscribirte allá abajito nada yo soy Sophie Tirado y nos vemos hasta la próxima bye las amo muau 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 muau